LEMICÉ SILVEYRA Un gran aplauso para la Reina del Carnaval de Valle, porque nos está alejando con su baile, aquí en el Fashion Moda Arte, en el Country Club de Atlantia. LEMICÉ SILVEYRA LEMICÉ SILVEYRA Disfrutar también del Carnaval de Brasil, ¿por qué no? Que está tan cerca de nosotros y que los uruguayos también nos llega tanto, ¿no? Y nos influencia. LEMICÉ SILVEYRA 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 Seguimos viendo los modelos de este diseñador venido especialmente para Fashion Moda Arte aquí en nuestro país, en Atlántida. ¡Gracias! 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 El Tiburón, Taxi Salud Turismo, Barraca El Cine, Daniel Pilla, Argentina, La Liga de Fomento de Atlántida, Hugo Al Queen, gerente Atlántida Country Cloud. La colección de Marcón de Estabares, diseñador de Brasil, invitado especial por Daniel Rodríguez Rivadavia al desfile Fashion Moda y Arte. ¡Gracias! Marcón de Tabal, invitamos a la pasarela para recibir un gran aplauso y agradecerle el haber venido a Uruguay a presentar sus creaciones. Junto al diseñador también, Beto Cadorín, de Callias Brasil. Felicitaciones, gracias por estar en nuestro país, por traernos la moda de ustedes, lo artístico y también una modelo que nos acompaña, que la trajeron especialmente para el desfile. Vamos a recibir a Eulogio Lorenzo, él es un joven ilusionista con un estilo muy particular y lo invitamos a que empiece su show y nos deleite a todos esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias!